Elegir correctamente un vehículo eléctrico en Colombia requiere conocer diversos aspectos. Primero, es importante saber que los vehículos eléctricos tienen una historia fascinante. Aunque muchos piensan que son una tecnología reciente, el primer vehículo eléctrico fue inventado en el siglo XIX. En 1828, Anjos Hedlik, un húngaro, inventó un motor eléctrico y creó un pequeño vehículo. Sin embargo, fue en Inglaterra, a finales del siglo XIX, donde los vehículos eléctricos empezaron a aparecer como una novedad popular. Estos vehículos eran preferidos en Londres por su funcionamiento silencioso y limpio en comparación con los de combustión interna. Estados Unidos vio el uso frecuente de vehículos eléctricos a principios del siglo XX, antes de que los motores de combustión dominaran el mercado durante casi un siglo. Hay varios tipos de vehículos eléctricos. Estos se pueden clasificar en BEV, Battery Electric Vehicles, BEV, Plug-in y Breed Electric Vehicles y HEV, Nibreed Electric Vehicles. Además, según sus categorías, encontramos cuatriciclos, carros, motocicletas, scooters y bicicletas eléctricas. Cada uno de estos tipos tiene diferentes características y ventajas para distintos usos. En cuanto a las baterías, hay diferentes tipos como las de ion litio, níquel hidruro metálico y plomo ácido. Las de ion litio son las más comunes hoy en día debido a su alta densidad energética y durabilidad. Estos avances han sido posibles gracias a la evolución de las tecnologías de almacenamiento de energía a lo largo del tiempo. Es crucial cuidar las baterías de los vehículos eléctricos para alargar su vida útil. Es recomendable no dejarlas descargarse completamente y cargar la batería siempre en un lugar fresco. Además, se debe evitar cargar al 100% constantemente, ya que siempre debería mantenerse entre el 20% y el 80% de su capacidad. El futuro de los vehículos eléctricos promete innovaciones constantes. A medida que la tecnología de las baterías mejora, los vehículos eléctricos están comenzando a superar en ciclo de vida y mantenimiento a los vehículos de combustión. El dominio de los eléctricos parece inevitable en un futuro cercano, fomentado por regulaciones medioambientales y avances tecnológicos. Un ejemplo real es el de Ana, una joven ingeniera de Medellín que decidió adquirir un cuatriciclo eléctrico. Para Ana, la elección fue simple. Quería un vehículo eficiente, económico y respetuoso con el medio ambiente. Desde el primer día, su cuatriciclo se convirtió en su compañero ideal para desplazarse a su trabajo y moverse por la ciudad. Gracias a su tamaño compacto, podía maniobrar fácilmente en el tráfico denso y aparcar sin problemas. Además, disfrutaba de la tranquilidad que le ofrecía un vehículo silencioso y libre de emisiones. En resumen, la movilidad eléctrica no solo es una alternativa viable sino una necesidad en el contexto actual. Te invitamos a considerar esta tecnología como el futuro de la movilidad sostenible.